Corte informativo Notimex La implementación del 911 como número único de emergencias es un paso que pareciera simple, pero que tiene detrás el esfuerzo, compromiso y participación de todos los órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Presidentes de más de 1.300 grandes multinacionales eligieron a México en una lista de 10 países para invertir durante este año, reveló un reporte publicado en el marco del foro de Davos por la consultora internacional PwC. El grupo automotriz alemán BMW México afirmó que son inamovibles sus planes de invertir en una planta en San Luis Potosí. La escudería Mercedes hizo oficial la contratación del piloto finlandés Valtteri Bottas para la próxima temporada 2017 de Fórmula 1, por lo que sustituirá al ahora retirado y actual monarca del circuito, el alemán Nico Rosberg. El subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez, destacó que el acuerdo salarial alcanzado entre la agencia Notimex y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, manda un mensaje de armonía y de unidad ante el difícil contexto que vive en México y el mundo. El Museo de Arte de Dallas anunció que albergará en marzo próximo la exposición México-1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco and the Avant Garde. El músico británico Sting anunció que extenderá la gira de promoción de su más reciente material, 57 and 9, para visitar México, donde hará tres paradas, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los días 17, 20 y 21 de mayo, respectivamente. Notimex, comunicación global.